En conferencia de prensa se dieron a conocer los detalles sobre lo que acontecerá en Un Cáncer con Amor, evento que organiza Claudia Hernández y todo un equipo de colaboradores y profesionales. ¿Qué tal amigos de Zapopan TV? Pues aquí estamos nuevamente invitándolos a este mega evento que vamos a tener, que es Celebrando un Cáncer con Amor para este 7 de marzo, donde vamos a estar donando prótesis, turbantes, pelucas a personas que tengan el problema de cáncer de mama. ¿Cómo ves Gemma? Hay que invitarlos a que se unan a esto porque es una buena causa totalmente altruista. Así es Claudia, estamos invitando a nuestro gran evento el 7 de marzo a las 8 de la noche en el Palacio de Castilla. Vamos a darle credibilidad, a darle voz a estas causas por parte de nosotros que somos Soy AC, también estamos invitándolos a que se suman a nuestra asociación para que puedan traer su propio movimiento y darle voz a sus causas y credibilidad. Vamos a entregar en el mismo evento las pelucas, los turbantes y las prótesis para las personas afectadas con cáncer. Y bueno, les voy a comentar un poquito que dentro del evento Gemma vamos a tener a Tenampabras, va a estar también su norazón de calle y vamos a tener al chistero Víctor Padilla. El boleto tiene un costo de 400 pesos, la mesa es para 10 personas, incluye una botella de tequila, campo azul, también incluye la cena, la diversión, incluye rifas, subastas. Así que pues no se lo pueden perder Gemma porque queremos que asistan. Los esperamos, estamos muy ansiosos por conocerlos y que la pasemos muy bien todos juntos. 7 de marzo a partir de las 8 de la noche en Palacio de Castilla en Guadalajara será este magnífico evento. La actriz Carla Hernández, quien será la embajadora de Un Cáncer con Amor, nos platica sobre su participación en este evento con causa. Este es un evento que es para poder apoyar a las mujeres que pasan por esta situación de cáncer de mama. Y bueno, lo principal que yo creo más importante es salir de esta situación, poder ser ganona en ser sobreviviente del cáncer de mama. Pero de cualquier forma, las mujeres siempre somos vanidosas, ¿no? Entonces cuando pasamos por este problema, que gracias a Dios no es el caso, pero sí he sabido de varios casos cercanos, pues nos queda mucho la situación, la tristeza, muchas veces el trauma, si nos tienen que quitar uno de los pechos o ya sea los dos, o si se nos cae el cabellos o si se nos cae el cabello o todas estas situaciones. Entonces, la gente que no tienen los recursos y de repente te ofrecen prótesis, te ofrecen, te puedes poner una peluca, te puedes, para verte mejor, pero ya de por sí es muy fuerte por lo que pasaste y además sentirte que no estás completa, pues es muy feo, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablaron acerca de este proyecto y me invitaron a ser embajadora del mismo, pues yo sentí la necesidad de apoyar, para apoyar a estas mujeres porque soy mujer y entiendo esta situación. Y además, porque ya he pasado muy de cerca, en luchar contra esta enfermedad, no desde mí, pero sí desde una persona muy, muy cercana, y estoy hablando del padre de mi hija, Camila, ¿no? Él tuvo cáncer de páncreas y desgraciadamente no sobrevivió, en dos meses y medio murió de que le dieron el diagnóstico. Entonces, pues me toca fibras muy finas. Por eso estoy aquí, en este proyecto, apoyando y nos queremos invitar al evento que es el 7 de marzo, se llama Celebrando un Cáncer con Amor, a las 8 de la noche, en el Palacio de Castilla, y digo, va a haber cena show, va a haber subastas, va a haber un comediante, va a haber cena, incluye cena, va a estar padrísimo. Y pues yo voy a ser el embajador, Carla Hernández va a estar por ahí, y nada, no sé qué más me quieras decir. ¡Excelente! Pues ahora sí, Carla, que muchas gracias por ser parte de esto. Pues ahora sí que un cáncer con amor, digo, la palabra amor, pues ahora sí que es una pequeña, gran palabra que abarca muchas cosas, ¿no? Todo lo que se hace con amor se hace bien, y pues digo, ahora sí que hablar de esta causa, pues yo creo que van a surgir efectos muy positivos de esto. Así es, y vamos a seguir adelante, vamos a seguir apoyando, y van a venir muchas cosas más, esto es el principio. ¡Excelente! Y bueno, pues platícanos, ya nada más para finalizar, o antes de finalizar, pues, ¿qué hay con tu carrera artística? ¿Qué hay de aquí para adelante? ¿Qué planes tienes para este año? Platícanos por ahí un poquito, danos la primicia. Mira, la verdad es que este año traigo, ya tengo proyectos de cine y de teatro, por ahí traigo un proyecto de cada uno, entonces estoy muy contenta porque ya tengo un ratito que ya no he estado en la pantalla, digo, yo soy actriz de televisión y teatro, pero tengo un ratito apartada de la pantalla chica porque quiero entrar en la pantalla grande. ¡Excelente! Y así va a ser. Así va a ser, y este año ya tengo un proyecto por ahí en puerta. ¡Excelente! Pues tus amigos de DesapopanTV, te deseamos mucho éxito, muchas bendiciones, y pues vamos a estar ahí muy pendientes de tu carrera para apoyarte y pues para echarte porras en todo lo que realices. ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto y muchas gracias! ¡Bye!